Ayer cerca del mediodía entraron 5 nenes entre 10 y 13 años más o menos y querían pasar para la parte de atrás, me decían que se quería pasar a lavar las manos y empezamos a forcejear para que ellos no pasen y dos me empujaron para atrás y otros dos se fueron al sector de la caja. Y empecé a quererlos sacar, como no me hicieron caso, salí a la vereda a buscar a la policía que estaban caminando justo en la vereda y en la esquina más o menos alcancé a ver que estaba la policía y ellos se cruzaron, los chicos salieron corriendo y casi a la altura de la esquina lo cruzaron a los dos policías que después los empezaron a seguir. ¿Primera vez que te ocurre esto acá en el local? Sí, es la primera vez que me roban acá. Uno de los nenes ya había estado acá, yo ya lo había visto que había entrado un par de veces pidiendo comida, esas cosas, pero nunca había pensado que iba a robar. ¿Qué robaron en el local? Se llevaron plata de la caja, lo que era plata grande, se llevaron billetes de 100 nomás, en cambio lo dejaron. ¿Cómo es la seguridad en la zona? Hay poca presencia policial, digamos. Hay dos efectivos que por ahí están día por medio y no se ven tanto. Y chicos así como ellos andan todos los días, más los sábados, que por ahí no hay tanta gente en la calle y se ven más. ¿De dónde crees que son los chicos? Los tienen, ya los conocen, son del barrio de Tolosa. Bueno, la seguridad es mala, porque hay veces que hay policía y a veces no. Hay veces que lo ponen de la calle 1 hasta la calle 3 y no pueden ver nada. O sea, vienen caminando, van, pero lamentablemente la seguridad es mala, es muy mala. Los patrulleros andan muy poco y acá le roban a todo el mundo, hasta las chicas que pasan con los celulares. A la madrugada es tierra de nadie, no hay nadie, no hay policía, no hay nada. Porque a las 7 de la mañana cortan. O sea, después que vienen el relevo y de mientras que salen, no pasa nada. La verdad que acá esto, yo hace 20 años que estoy y bueno, antes había un poco más de seguridad. ¿Se enteró del robo que sufrió la vecina de enfrente? Sí, la vecina de la panadería, en Montserrat. Bueno, sí, de repente estamos un poquito distraídos, porque siempre estamos mirando para todos lados, porque siempre hay chicos que entran a los negocios. Y bueno, acá hay un montón de pibes piranhas que andan como 6, 7, 8, a veces hasta 10. Y van, entran, sacan y se van. Pero es una cosa de loco, ¿no? Porque la seguridad no existe.